Hola, hola, hola. Bien, ya casi estamos listos para comenzar. Ceci, buenas noches. Ah, bueno, va manejando. Buenas noches, sí, licenciado, fíjese que salí un poco tarde del trabajo y ahorita todavía voy a entrar allá. Excelente, tenga cuidado, oiga. Bien, vamos a ver cuántos participantes tenemos para esta sesión. Bien, tenemos diez participantes. Carla, Brian, Milagro, Mayra. Mayra Castillo, Milagro Pineda. Ok, bueno, ya estamos listos para comenzar una sesión más, pidiéndoles de favor, activemos nuestras cámaras, por favor. Vamos a activar nuestras cámaras. Ok, Mayra, vamos a ver, Brian. Ok. Bueno, 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 excelente. Jessica, buenas noches. Bueno, tenemos, buenas noches, tenemos diez participantes. Yo esperaría que, bueno, no sé si me acaba de decir de que, de que viene conduciendo, y así es, es bastante arriesgado, ¿verdad? Hola, hola. Hola, hola, hola. Bien. Ok, gracias por, por activar sus cámaras. El día de ayer, Jessica, ¿qué estuvimos trabajando? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Se está escuchando cortada la comunicación. Se escucha. A mí también se escucha bien cortado. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita, sí. Sí, Lee, ya se escucha. Ok, sí, lo que se usa. Hola, hola, ok. Milagro, bien. Sí, la verdad que a veces es por el consumo de ancho de barna. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión, ¿verdad? Como les decía anteriormente, ¿qué era lo que estábamos trabajando en la sesión del día de ayer? Vamos a ver quién se recuerda. ¿Quién me comparte información de qué estuvimos trabajando el día de ayer? Estaba hablando sobre los tipos de formulario y cómo hacerlos. Así es, los tipos de formulario. Estuvimos hablando acerca de... Sí, yo creo que... La internet va a ser como que se va, no solo para mí. Bien, estuvimos trabajando prácticamente las herramientas de formularios, ¿verdad? Las herramientas de formulario. Y es que, como para iniciar, reconocer de que los formularios los podemos utilizar para evaluar, para capturar información, para hacer alguna encuesta, etcétera. Podemos hacer uso de los formularios. Y solamente para aprovechar y recordar, teníamos el día de ayer, recuérdense, que hablábamos sobre los formularios. Y voy a escribir un ejemplo acá. Código. Nombre. Vamos a tener precio. Ok, ahí está. ¿De acuerdo? Nosotros cuando estamos trabajando los formularios, yo voy a utilizar este formato y le vamos a dar un color verde. Un color de fuente más grande. Ok. Y si se acuerdan, habilitamos en la opción archivo, opciones, habilitamos un ícono que se llama formulario. En este ícono nos íbamos a ubicar, si ustedes querían también lo agregaban al estilo, lo agregaban al estilo una tabla o nos íbamos directo a insertar un formulario. Fíjense lo que me aparece. Contiene etiquetas de columnas requeridas. Si ustedes se recuerdan, aquí tenemos nombre, miren, tenemos nombre y yo voy a cerrarlo. Voy a hacer esto y voy a agregar lo que es una tabla. Ok. La tabla contiene bordes. Fíjense en la tabla que hice de manera vertical acá. Observe. De manera vertical. Quiere decir que yo, si yo la selecciono y hago mi formulario, me aparece, fíjense bien, me aparece como un campo único para introducir información, sería el código y el próximo sería columna. Cuando hacemos esto, nos damos cuenta que la estructura de nuestro formulario, si lo vamos a hacer con asistente, no es como nosotros queremos, borrar todo. Entonces, para ello necesitamos escribir, fíjense bien al estilo de una tabla, de una base de datos. Nombre. Precio. Y aquí características. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro campos. Nos vamos a vista, quitamos esta línea, ampliamos las, las columnas, observe, los centramos. Los centramos acá y hacemos nuestra tabla. Entonces, al tener esto acá, hola, hola, al tener esto aquí, lo que hacemos es que agregamos una tabla. La tabla tiene encabezado, le damos a aceptar y aquí la tenemos. Entonces, vengo, me ubico en cualquier parte, si quiero cambio el tipo de letra, vamos a ver si me da resultado. Le damos clic a una parte de la tabla y luego le damos en formulario. Ahora observe, ya me aparece un formulario con sus únicos campos, código, nombre, precio y característica. Y aquí tenemos las opciones de un formulario base, código, WB-23. Miren, ahí estamos. Nombre, vamos a ver a quién tenemos aquí. Alexander, 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 digamos, tiene 178 y la característica es. Aquí la característica no tiene nada que ver con los campos que estamos utilizando. Es de esa manera un ejemplo. Entonces, cuando le damos gama media, le vamos a dar nuevo. Mire, y lo que hace es agregarnos nuestro registro. Vamos a ver, agregamos este tab para pasar a la siguiente. Nombre, aquí escribimos Carla, ¿verdad? Le damos precio y si yo le doy siguiente aquí, con la barra cursora, me falta lo que es esta parte de la característica rojo nuevo. Observen, y vamos agregando nuestro formulario. Vamos a suponer que tenemos unos cinco formulario, ¿verdad? Cinco formulario, lab, laptop. Vamos a ver aquí. Precio, por los cincuenta. Aquí característica, negra. Le damos nuevo. Bueno, entonces nosotros con buscar anterior, buscar siguiente, miren. Cuando ya llega al último, tanto de los primeros o como hace el último, se escucha un clic. Oiga, no sé si se escucha, bueno, de hecho, lo tengo en los audífonos. Hace un clic como que está topando dónde termina el último registro. Ahora, podemos buscar siguiente, si lo iluminamos, observe, cuál fue el que me iluminó. Y aquí no le puedo dar restaurar. Sí. Ahora, una de las cosas que yo aplicaba en la sesión de ayer, era que Excel no es específicamente para formulario. Y que de repente necesitamos configurar algunas características y lo más recomendable es que utilicemos un lenguaje de programación. Para que nosotros estructuremos nuestro formulario, tengamos ya definida cuántas tablas vamos a hacer, cuáles van a ser las relaciones en las tablas. Y no vamos a tener ninguna dificultad. Pero en el caso de Excel, como estamos haciendo esto, hay algunas limitantes que vamos a considerar. ¿De acuerdo? Bueno, hay algunas limitantes. Entonces, en este caso, yo voy a cerrar solo para introducir nuestra información. Ahora, quiero decir que si yo vuelvo a utilizar estos datos, ¿Verdad? Si yo vuelvo a utilizar esta tabla y quiero comenzar a guardar la información, lo puedo hacer directamente según la fila por registro o nos bajamos después a la parte del formulario para que nos agregue un nuevo registro. Tenemos errores de conexión con Marta. Como que se va el audio, ¿Verdad, Marta? Sí, la verdad que estoy viendo que algunos igual, como que se va el audio. Bien, comprendemos esta parte y ante esas cosas, acuérdense, no vayan a olvidar lo que yo comenzamos a trabajar en las primeras clases, que era el hecho de trabajar, piensa bien, las típicas tablas, las típicas tablas, nombre, venta, y trabajábamos las tablas de tal manera de que nos íbamos a seleccionar los campos únicos y asignar, asignar lo que es una tabla, insertar una tabla. Y cuando le damos clic acá en la pestaña insertar, lo podemos hacer también presionando las teclas que son control Q y automáticamente nos va a presentar nuestra tabla con sus respectivos nombres de campo. Le damos clic y le decimos que la tabla contiene encabezados y le damos a aceptar. Y ya tenemos nuestra tabla, ¿De acuerdo? Bien, ahora nos vamos directamente a la sesión que corresponde a esta clase. Vamos a ver, vamos acá, y lo tenemos ahí, ¿Verdad? Sección 3, 3.3, serie de relleno, y es clase número 3. Bien, fíjense que vamos a comenzar a trabajar esto, y antes de que terminemos, quiero decirles, les enseño, cierre rápidamente con algunos ejemplos, a crear tablas utilizando lo que son los macros. En el caso acá tenemos 3.3, serie de relleno, y aquí el objetivo es que ustedes aprendan a utilizar estas herramientas, que aprendan a utilizar estas herramientas para hacer relleno, para hacer sus propias series personalizadas, y facilitar la construcción de fases de datos con series repetitivas. Tenemos lo que es el, la reflexión, la reflexión es, es importante celebrar el éxito, es importante celebrar el éxito, pero es más importante aprender bien de los fracasos. Y esta persona es, el autor, ya saben ustedes que es una persona conocida, ¿Verdad? Y aquí lo tenemos. Ahora. Nick, fíjense que se escucha bien cortado, por un momento no le escucho nada. Ahorita, perdón. Ahorita, ahorita sí, ¿Verdad? ¿Hola? Sí, Liga, ahorita sí. Vale, excelente. Bien, nos vamos a ir entonces a lo que es la parte de la serie de relleno. Fíjense que cuando nosotros hablamos de serie de relleno, y es que lo que sucede, que Excel, fíjense bien, que Excel utiliza las opciones de relleno dándole clic derecho. Claro. Es bastante sencillo. Lo único que hacemos es escribir un dato sobre lo que queremos rellenar y arrastrarlo. Podemos copiar una, una serie, podemos rellenar una serie, y es bastante fácil, ya se lo voy a explicar. El auto relleno funciona con cualquier serie de datos. Uno de ellos puede ser meses del año, números, puede ser días de la semana. ¿Qué más puede ser? Si hay una secuencia de códigos también, la podemos rellenar. ¿De acuerdo? Eso sí es importante que el autónomo se encuentre. A la hora que nosotros también completamos una tabla, cuando completamos una tabla, y queremos darle seguimiento a los datos que estamos utilizando, simplemente le damos clic derecho y arrastramos. Y arrastramos para darle seguimiento o continuar con la serie que estamos trabajando. Las series son prácticamente números consecutivos, o también pueden ser, piensen bien, números que, que van incrementando de una manera constante, si nosotros le decimos de dos en dos, de tres en tres, de cinco en cinco, a gusto de ustedes. ¿Sí? Así es de que nos vamos a, podemos agregar también la serie de fechas, ¿verdad? La serie de fechas es otra que nosotros podemos agregar en Excel. Si escribimos una serie, imagínense que ustedes están realizando un calendario distribuido en cinco días, comenzamos domingo, lunes, martes, mes, jueves y viernes, y luego terminamos con sábado, y comienza a arrastrar y a copiar la serie de fechas. Entonces, lo pueden hacer. ¿Cómo o cuál sería la otra manera que nosotros podemos rellenar series? Bueno, donde nos aparece la autosuma, ahí podemos elegirla. Ahí nos va a mostrar un cuadro de diálogo donde vamos a configurar algunos parámetros para la creación de series. Así es de que vamos a tomar ese en cuenta y nos vamos a Excel. Nos vamos a agregar una hoja. Aquí tenemos, vamos a agregarla como ejercicio. Treinta la voy a agregar porque tengo varios que agregar. Entonces, acá lo que voy a hacer para que se vean bien nuestros datos, vamos a cambiar lo que es el fondo de cuadrícula y vamos a darle un poquito más de alto a nuestro texto. Entonces, fíjense que aquí yo voy a agregar un código. Vamos a hacer de caso que vamos a agregar un código de algunos equipos. Cuarenta y cinco guión. Vamos a agregarle, por ejemplo, personal. Personal guión y la fecha del día de ahora. Veintiséis. Vamos a ver veintiséis del cero nueve del veintidós. Vamos a suponer que este es un código y queremos ver si no funciona también utilizando la serie de reyentes. ¿De acuerdo? Vaya, ok. Trece cero cuarenta y cinco personal guión cero seis cero nueve veintitrés. Si yo le presiono aquí clic de clic izquierdo en la esquina inferior derecha, si ustedes logran observar, miren qué es lo que va agregando. Ok. Observen lo que va agregando. ¿Qué es lo que me agrega? Ok. Vamos a hacer de caso que este número corresponde a al número de rubro, el que va a pertenecer. El otro, vamos a hacer de caso, wow. Vamos a hacer de caso que se refiere al departamento donde yo le escribí personal. Y el otro se refiere al código continuo de secuencia. Entonces, vamos a hacer de caso que aquí es un escritorio personal cero seis cero nueve veintitrés. Este con respecto a la fecha, hay que tener mucho cuidado con respecto a la fecha. Y esto es con respecto al número de equipo. Entonces, acá no me sirve si yo quiero rellenarlo. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué no me sirve? No me sirve, porque yo lo que necesito que me cambie es este número. Pero como ya agregué aquí la fecha, bien pude haber agregado aquí 001. Observen. Y nuevamente lo que hago, clic izquierdo en aquí en la inferior derecha y le doy así. Observen. Entonces, estoy diciendo que este equipo, el escritorio de institución, departamento, la fecha. Y aquí está el lote de, fíjense bien. Vamos a hacer de caso que esto son los escritorios personales. ¿Verdad? Los escritorios personales. Entonces, aquí vamos a formular lo que es el inventario para este mobiliario. Ok. ¿Tenemos alguna pregunta? Antes. ¿Todo estamos bien? ¿Todo estamos bien? Hola, hola. Vamos a ver a José Alfredo. Una consulta, Liz. Dígame. Dígame, dígame. Hola, hola, hola. Hola. Dígame. Quería consultar que no me fijé cómo hizo para hacer como la secuencia de, digamos, empieza del uno y ya cuando lo hace para abajo, empieza dos, tres, cuatro, así en orden. Porque yo a veces lo he hecho, pero, o sea, me pega lo del inicio. No sé si me doy a entender. Es como, usted me está diciendo que hace como copiado. Ajá, ajá. Sí, vaya, vamos a ver. Vamos a hacer de caso, lo vamos a hacer bien simple, ¿verdad? Vamos a hacer bien simple. Vamos a hacer es, que se va a hacer el escritorio. Aquí vamos a escribir ejecutivo, ¿verdad? Como secuencia, aquí mi inventario, nuestra empresa, y aquí el número de escritorios que vamos a repartir. Yo voy a repartir alrededor de, de 99, entonces solamente voy a utilizar el 01, un ejemplo. Entonces, como ya lo tengo acá, voy a hacer más ancho y voy a darle más alto, voy a agregarle un color. Vale, ahora lo que voy a hacer, fíjense bien, le voy a dar clic izquierdo en la parte inferior derecha. Observe cómo aparece lo que es el puntero. Entonces, vengo y lo voy a arrastrar. Si usted observa, desde ese momento que yo le doy clic izquierdo, comienza 0203, y así sucesivamente. Miren, entonces llegamos hasta donde vamos a copiar el lote, un ejemplo, y vamos a inventariar. Ok, miren, me apareció ya la numeración consecutiva. En este caso, estos eran escritorios personales, y aquí estos van a ser escritorios ejecutivos. De acuerdo, ¿completamos su pregunta? ¿Respondimos a su pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno, ahora resulta de que vamos a hacer una tabla. Vamos a hacer una tabla, fíjense bien, en donde vamos a manejar lo que son los meses del año. Vamos a hacer esto, vamos a llamar el primer mes. Bien, vamos a agregar aquí planillas, planillas de pago, 2023. Y vamos a hacer de caso que aquí vamos a sacar el consolidado de pagos que vamos a tener, ¿de acuerdo? Pagos con respecto que le pagamos a la persona 1. Aquí voy a aprovechar a hacer otro. Miren, de 1, clic, izquierdo en la parte inferior derecha y arrastro. Vamos a hacer de caso que esos son todo, todo el personal que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Personal. Y aquí vamos a hacer de caso que vamos a tener los salarios. Entonces acá tenemos nuestras dos columnas acá. Le vamos a dar un color. Vamos a dar un color. Aquí. Ahí dejamos el tamaño, ¿de acuerdo? Y este gana esto. Aquí no puedo decir de que este gana menos. Ya porque no vamos a poder. Si escuchan alguna vez o algo que al otro lado, como supuestamente hay dietas patronales acá, entonces hay unas personas allá en la esquina. No sé si alcanzan a escuchar, pero que no les afecte a ustedes para escuchar la clase suficiente. Vale, observe, voy a completarlo para que, para que veamos en verdad cómo vamos a trabajar nuestra planilla. Nosotros queremos saber cuál es nuestra planilla de pago por mes. Ok, y aquí tenemos planillas, planilla de pago veinte veintitrés. Aquí vamos a colocar enero. ¿Miren? Tenemos enero. Vamos a agrandar el texto. Y aquí lo que voy a hacer para todos es darle clic izquierdo en la esquina inferior derecha. Escucha, ¿verdad Ceci? ¿Se escucha? Hola Ceci. ¿Se escucha? Ahora bien, observe. Tengo enero y voy a completar todos los meses del año. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. Lo suelto y automáticamente me ha introducido los datos en serie. ¿Puedo observar eso Marta, Mayra Castillo? Buenas noches, no sé si solo yo tengo fallo, pero no escucho el audio. Quiero que me digan los demás, ¿se escuchan? Hola, hola, hola. Sí, se escucha, pero se corta. Fíjense que... En este momento sí se escucha bien, pero ha habido bastante interferencia durante casi que todo lo que llevamos. Ha sido así bien fluctuante. Sí, fíjense que igual, yo creo que algunos me fijos también que tienen problemas a la hora de conectarse. Pero ahorita se escucha bien, yo creo que tengo que levantar más el mentón y ver la cámara para que escuchen mejor, ¿de acuerdo? Vamos a ver si el día de mañana vamos a utilizar un micrófono individual. Bien, ahí tenemos ya prácticamente... De acuerdo. Ok, tenemos prácticamente el relleno de serie, miren, de enero, febrero, marzo, abril. Cuando nosotros vemos esta parte acá, miren, esta parte, yo me ubico acá donde dice septiembre. Observe. En septiembre y me voy a dar, me voy a ir a formato de celda. En formato de celda, vamos a ver, ajustar, ya, fíjense que lo que hace es ajustar en cuanto a su altura. Bien, si yo no hubiera dado ajustar, solo amplío y ahí estamos. Vaya, ahora sí tenemos problema. Ok, veamos ahora, voy a marcar, vamos a agregar aquí, formato de celda, ajustar, reducir, combinar. Igualmente nos hace el hecho de que pueda abrir el ancho, expandir el ancho. Entonces acá, voy a hacer de caso que yo necesito completar, completar lo que es mi planilla de pago. En este caso, puede ser que sea por mes o lo copiamos para todo el año que pueden y van a ser totalmente diferentes. Ahora venimos aquí, nos vamos a archivo, inicio, nos vamos a autosuma. Entonces, yo estoy considerando acá, vamos a marcar lo que es esta fila, formato de celda, le vamos a dar, poner. Ok, entonces aquí vengo y yo lo que voy a hacer es copiar y pegar. O si no, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál va a ser el problema. Vamos a ver, pega. Fíjense que aquí me aparece este error que es la B24, entonces igual B24 y aquí tengo la cantidad. Configuramos poner, ok, ahí estamos, 20,827 ha sido el pago para el mes de. ¿En mes de qué? Vamos a ver. El mes de enero. Enero. Gracias. Vamos a hacer esto, insertar una tabla con encabezados, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo. Aquí tenemos esta parte. Igual, copiamos la referencia del 23. ¿Sí? Vale, miren, ¿qué me copió? La B23. Entonces, como no es la B23, sino la B24, aquí lo tenemos. Yo puedo hacer lo siguiente. Miren. Observe lo que aparece aquí. Me voy hasta diciembre. Observe lo que me aparece acá. ¿Qué fue lo que hice en esta parte para que me aparezca cero? ¿Por qué me aparece cero? Vamos a ver. Ajá, ¿por qué me aparece cero? Hola, hola. ¿Por qué solo copió el formato? Porque solo copiamos el formato. Así es. Entonces, lo que yo necesito hacer acá, yo presionaba clic izquierdo, observe, y lo arrastraba. Ahora lo que voy a hacer va a ser diferente. Clic derecho y lo arrastro hasta diciembre. Lo suelto y me dice copiar celdas. Entonces, rellenar formatos, relleno rápido. Vamos a rellenar formatos solos. Mira lo que aparece. Clic derecho. ¿Qué le vamos a dar acá? ¿Qué le vamos a dar acá? Vamos a ver. Miren. Clic derecho. Arrastramos para que aparezcan las opciones. Lo suelto. Rellenar sin formato. Relleno rápido. Vean lo que me aparece. Lo último. Diciembre. Aquí. Copiar rápido. Copiar celdas. ¿Ven? ¿Qué es la que me aparece aquí? Aparece que aquí tengo unas referencias relativas. Por eso es que me da ese valor. Voy a tomar todo esto. Que me lo pase para allá. Y lo coge ahora. Aquí vemos una suma. Voy a estirarlo. Y si ustedes ven. Ahora. Los datos son totalmente. Diferente. ¿Y por qué me aparecen de esa manera? Ajá. Vamos a ver. ¿Por qué me aparece de esa manera? Cero punto cero cero de ahí. Veinte mil infracción. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué me ayuda? ¿Por qué nos aparecen estos datos? Está sumando las columnas que están sucesivas. Después de la D. Suma la C, la D. Aquí nos da prácticamente el mismo resultado. El mismo resultado. Y yo solo hice clic derecho, arrastré y copiar cero. Clic derecho, arrastré hasta junio. Copiar cero. Me marca una, me deja la otra. Y así de esa manera. Pero. Como sabemos que estamos trabajando con la planilla. Lo único que vamos a hacer es esto. Bien, seguí. Si yo lo arrastro aquí. Ahora bien. Yo vengo y le digo copiar. Marco todo. Y luego le doy pegar. Bien. Por lo que si le pega. Me voy a copiar esto. Voy a estar donde hago. Copio esto. Y me voy para acá. Y simplemente le doy pegar. Vale. Ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? Estamos pegando. Miren. Estamos pegando. Le damos otro color. Y ahí está. Ahora. Vamos a hacerlo. Respecto. A. Al hecho de transponer. Porque. Cuando trabajamos el menú derecho. Del mouse también nos aparece eso. Bueno. A ver. Nombre. Quién se bien. A pedido. Podio. Vale. Lo voy a arreglar para que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Salario. A. T. Aquí vamos a agregar. Is. Y la red. Entonces. Yo tengo estos datos aquí. Porque vamos a completar nuestro tablo. Vamos a ver. Lista. Inicio. Ahí está. Entonces. Yo lo que quiero es hacer lo siguiente. Sombreo todo lo que voy a copiar. Y le doy clic. Derecho. Observen. Copiar. Ahora aquí. Lo que voy a hacer es. Me voy a ubicar acá en esto. Y le vamos a dar acá. Clic. Derecho. Fíjense bien. Aquí me voy a ubicar. Clic. Derecho. Y aquí le vamos a dar. Está. El pegar. Valores. Fórmulas. Para exponer. Supongamos que ustedes aquí a nuestra izquierda. Donde dice. Nombre. Pedido. Pódigo. Salario. FPI. Si renta. Tenemos que colocarlo de forma horizontal. ¿De acuerdo? Y para pegarlo. Para hacerlo de forma. De forma. Horizontal. Yo veo aquí que me dice pegar. Valores. Fórmula. Y aquí me aparece la palabra. Transponer. ¿Qué significa transponer? Transponer. Vamos a ver. ¿Qué significa transponer? Hola. Mover la tabla de un lugar a otro. O en otra posición. Ok. Vamos a ver. Transponer. Fíjense que lo que va a hacer. Le damos aquí transponer. Y lo que me hizo es pegar de estos campos en orden horizontal. ¿Pudimos notar eso? Vamos a ver. Ok. Eso es transponer. Y cuando le damos transponer. Podemos llevarnos la fórmula. Podemos llevar lo que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Trabajamos el. Vamos a trabajar. Lo que es el. El menú. Que nos aparece el dale click derecho. Yo voy a agregarle dos acá. Vamos a ver si me trabaja con esto. Que son la fuente. Voy a sombrear. Este número dos. Y lo que voy a hacer aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Selecciono el número dos. Y nos vamos a. Fuente. En el fuente. Vamos a ver que tenemos. Superíndice. Le vamos a. Superíndice es como el valor de exponente. Ok. Ahí están. X2. Vamos a ver aquí. Click izquierdo. Arrastre. También. Hasta la X19. Y vamos aquí. Con click derecho. Cuando yo le doy click derecho. Me aparecen estas opciones. Con las cuales yo. Debo ir por este trabajo. Serie de relleno. Ahí están. ¿Pueden observar lo que hice? Lo hice. Con un superíndice. Ahora lo vamos a hacer. Diferente. Ya. Seguimos a escribirlo. Lo marcamos. Nos vamos a fuente. Ya no vamos a utilizar el superíndice. Seguimos a subíndice. Venimos. Y lo copiamos. Ahí vamos. 5, 8, 9, 10, 11. Ok. Lo hemos copiado. Pero también aquí. Vamos a hacer lo mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soltamos aquí. Rellenar en serie. O copiar en serie. Vale bien. Copiar en serie. Ahí estamos. Solo copió. Bien. Aquí. En el derecho. Ahí aparece. Serie de relleno. Ahí estamos. En el derecho. Clico izquierdo ahora. Y ya estamos. Mira. Es similar a lo que acabamos de hacer. Entonces. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Transponiendo. Llevándome. Los datos que tienen que ver en esta parte. Ok. Nos vamos ahora a otro dato. Y decimos. Lunes. Y quiere hacer un calendario. Bien. Calendario. Y nos vamos aquí. Lunes, martes, miércoles, jueves. Clic derecho. Suelto. Copiar. Observen. Copia domingo. Regresamos. Le damos. Clic derecho. Copiar. Y ahí lo tenemos. Entonces vamos a comenzar a utilizar. Serie de relleno. Y le damos. Aquí tenemos ya. Una serie. De lunes, martes, miércoles. Y viernes. Horizontalmente. Vamos a ver. Vamos a dar un informe. Desde el año. Dos mil. ¿Hasta dónde? Quiense bien. Oiga. Aquí estoy manejando. Muy izquierdo. Aquí. Clic derecho. Lo suelto. Y aquí me dice. Serie de relleno. Entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer de aquí? Tengo que hacer la serie de relleno. Miren. Y aquí está. ¿De acuerdo, Ceci? Eso se llama serie de relleno. Yo voy a agregar quince o un sinfín de numerales. Por el personal que tengo. Clic izquierdo. Miren. Y eso me altera todo ya. ¿De acuerdo? Ya esto ya no me parece bien. Vamos a ver acá. Y la vamos a ver acá. ¿De acuerdo? Entonces. Si yo pongo el uno. Miren. Clic izquierdo. Me lleva el uno. Solo lo voy a copiar. Si yo escribo el uno. Clic derecho. Y aquí me aparece. Miren. Rellenar. Serie o serie de relleno. Vale. A ver. Ahí hemos conquistado del uno al quince. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Hola? ¿Hola? Una pregunta. ¿Hola? Dígame. 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 que se le cortó Luis. Es lo que les digo. Yo creo que para todos está afectado la señal. Dígame Luis. Hola. Lo que no puedo ver es la opción de copiar serie de relleno para hacer lo que usted hizo. Vamos a ver. Yo lo pruebo esto. Y le dieron por rector. Entonces estamos aquí. Yo voy a escribir. Vamos a ver si me lo hacen broma. Ok. Veamos ahora. Luis. Clic derecho sobre la esquina inferior derecha. Lo arrastro. Observe. Ahí va como el uno. Llego hasta la M. Lo suelto. Y cuando lo suelto. Me dice si lo vamos a copiar. Lo vamos a rellenar. O relleno rápido. Aquí no me dice serie. Aquí no me dice serie. Si yo le doy rellenar formato solo. No me va a aparecer nada. Porque este es un formato normal. Vamos a escribir la A. Aquí le vamos a dar clic derecho en la parte inferior. Lo suelto. Y me activa el relleno rápido. Vea bien. Relleno rápido. No se pudieron rellenar los valores. Oiga. Porque su selección contiene más de una columna. Al darle clic derecho. ¿Bien? Si yo le doy aquí. Si yo le doy aquí. Clic izquierdo. Copio. Como es ahora. Si yo le doy aquí. Clic derecho. Ahí está. Rellenar sin formato. Y aquí no va a ser nada. Solo el formato. ¿Bien? En este caso. Yo lo hice. Pero con datos. Que no me puede dar un relleno. Número doce. Número doce. Clic derecho. En la parte inferior derecha. Suelto. Serie de relleno. ¿Con qué número estamos comenzando? Vamos a ver. ¿Con qué número estamos comenzando? José Alfredo. Claudia. Alexander. Antonio. ¿Con qué número estamos comenzando? Vamos a ver. José Alfredo. Está en línea. Sí. Eso es lo que nos escucha. Congela bastante la imagen. Sí. Pero yo creo que puede ser para ambos lados. Permítame. Vamos a ver. Escucho. Queremos ver algo aquí. Vamos al micrófono. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Una cosa rápido. Sí, ahí tenemos. Ahí tenemos ya lo que es el nivel de entrada. Sí, pero vamos a hacer lo que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el citado. Ahora bien. ¿Con qué número vamos a comenzar aquí, Ceci? Sí, sí. Ahí lo tenemos. ¿Con qué número vamos a comenzar? Con el número... 12. Comenzaríamos ahí con el 12. Excelente. Se escucha bien. Le damos clic derecho y arrastramos. Mira. Suelto. Serie. Cuando me aparece serie, yo le puedo decir que va a ser en filas. Y aquí aparecen algunos detalles. Es geométrica. Tengo 12. Le de izquierdo arrastro. Serie. Autorrellenar. 12. Le de derecho. Serie. Aquí le vamos a decir que vamos a tener incremento de 3 en 3. Y el límite. No le vamos a poner límites. Y ya hemos marcado el rango. Vamos a ver. Aceptar. Ok. Mire cómo hizo la serie. No sé si pudieron observarlo. Aquí está. Hola, hola. Pudimos observar. Sí. Ok. Claudia. Pudimos ver la serie que rellenamos. Oscar, la mando. Vuelva a responder, Claudia, por favor. Creo que también se le escucha cortado. Claudia. Sí, sí, se entiende, se ha escuchado, pero este bastante, bastante cortado. Sí, sí, la verdad es que se escucha como cortado. Igual, paramos. Bien, esto es en cuanto a las series. Por eso, en la parte que tenemos de la plataforma, fíjense que nos aparece, pues, si les estoy mostrando esto, aquí, en la, en el caso de la plataforma, ustedes van a encontrar los ejemplos, cómo crear series. ¿Cuál es la otra? Y vamos a poner otro producto, vamos a poner el lapicero. La otra. El precio, dos, y una cantidad, ¿ok? Nuevamente vamos acá, y ya tenemos ahora sí. Ok. Vamos a ver. No sé si se escucha bien ahorita. Hola. Bien, en la plataforma que ustedes tienen, van a poder hacerlos con unidad de tiempo también. Pueden hacerlos en columnas, pueden hacerlo con una unidad de tiempo, de fecha, días laborales, mes, año, etcétera, y la tendencia de cómo quiere usted que vaya incrementando. Ahí están algunas, algunos ejemplos para que, en este caso, aparece la cronológica, incremento de 7 en 7, y va a terminar en esta fecha. Ok. Van a encontrar algunos ejemplos que ustedes van a poder repasar y luego responder a la evaluación que tiene. Hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta? Hola, ¿tenemos alguna pregunta? Me voy a ir a otra hora. Dígame, Claudia. No, ninguna ahorita. Estamos bien, ¿verdad? Entonces... Yo no pude copiar el formato. Dígame, dígame. O sea, copiar, arrastrar la suma no pude. Ah, vale. O sea, me copió solo a cero, he estado intentando, pero no me sale el relleno de series, ni series no se me activa, entonces no sé por qué. Ahorita. Voy a marcar aquí 12A. Fíjense bien. Me ubico y hoy lo voy a hacer en columna. Clic izquierdo en la esquina inferior derecha. Clic izquierdo. Sostenido, lo arrastro y lo suelto. Bueno, mire el dato que me arroja. ¿Comprendemos eso? ¿Hola? ¿Quién me hizo la pregunta? ¿Sería clic izquierdo o clic derecho? Con clic izquierdo sí me sale así, copiado para abajo. Pero cuando hicimos lo de la planilla, que llevaba la cantidad de enero y la íbamos a copiar en todos los demás meses, no me salió con el clic derecho. No me sale el menú de series. Sí. Vale, vamos a ver acá. Si usted logra observar, lo que me hizo aquí es copiarme los numerales. ¿Se vio? Aquí voy a llegar a 23. Clic izquierdo en la esquina inferior derecha. Y observe. Miren, ¿qué es lo que me va a contar? Simplemente los números. Ahora vamos a hacer de caso de que queremos una cero. Aquí tengo 3,454. Ahora le voy a dar clic derecho. Clic derecho y arrastro. ¿Puede observar lo que estoy haciendo? Con clic derecho. Tengo la cantidad de 3,456. Lo voy a soltar. Clic derecho en la esquina inferior derecha. Cuando yo le doy clic a esto, me dice, aquí se me aparecen las opciones. Con el clic derecho. Me aparece copiar celda, serie de relleno. Y nos vamos a series. También serie de relleno o series. Entonces, aquí, después de esta cantidad de 3,456, yo le voy a decir que va incrementando de 10 en 10. Entonces, le doy a aceptar y observe, 356, 66, 76, 86, sucesivamente. Luis, comprendemos esa parte. Esto es en cuanto a la fila. Vamos a ver el dinero. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Verdad, Luis? Hola. Sí, lo que sucede es que no había entendido porque la pantalla se congela, al igual el sonido. Pero sí, ya lo voy a hacerlo. Bueno, ok. Ahora, ahora, lo que vamos a hacer es que, con enero, clic izquierdo en la esquina inferior derecha. Ahí está. Clic izquierdo. Aquí vamos a darle clic derecho en la esquina inferior derecha. Bueno. Con el clic derecho me aparece. Permítanme. Con el clic derecho me aparece serie de relleno, relleno rápido. Rellenar meses. Y aquí están. ¿Vienen? Si yo voy a borrar esta parte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos con clic derecho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Junio. Lo suelto. Me aparece serie de relleno. ¿Ven? Y aquí lo tenemos. Prácticamente, con eso estaríamos aplicando las series. Por fechas, sería diez, cero, uno, veinte, veintitrés. Miren. Clic izquierdo. Del diez al diecisiete. Del diez al diecisiete. Clic derecho. En la esquina inferior derecha. Clic derecho. Lo suelto. En serie. Incremento. De uno en uno normal. Y aquí está. Voy a ampliar las, las columnas. Porque me está pidiendo que las amplíe. Ok. Ahí estamos. Entonces, esas son las series. Eso es agregando una serie. Justamente, cuando estamos trabajando en hojas de cálculo, es bastante utilizada las opciones de serie. Y las opciones del clic derecho. Y me aparece, si yo le doy clic derecho, voy a configurar parte de lo que es la celda. En este caso, que yo me ubico, acá, y le doy clic derecho, miren, pero presiono clic y arrastro. Fíjense que aquí estoy de enero. Enero, febrero. Pero si voy para atrás, ¿qué me mostraría, Ceci? Ceci. Tendría que mostrar diciembre. Así es. Vamos hacia atrás, miren. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, y sucesivamente. Serie de rellenos. Ahí están. Miren. Aquí me muestra ya todo lo que yo le pedí a Excel Quisera. Rellenar. En este caso, nos tiramos hacia atrás. Acá, si yo escribo, por ejemplo, menos uno, miren, menos uno, y le doy clic izquierdo hacia atrás. Lo suelto. Lo suelto. Lo suelto. Observe, clic izquierdo. Clic derecho. Clic derecho. Vamos a ver acá. Clic derecho. Clic derecho hacia mi derecha, lo suelto. Serie de relleno. Ahí está. Miren. Ceci. El menos uno, ahí cero. Y nos vamos con números positivos. Ok. Comprendemos esa parte. Bien. Este es un tema un poquito fácil comparado al día de ayer. Espero que hayan comprendido todas y todos. Le voy a pedir un favor que activemos las cámaras. Quiero ver cómo estaba la señal. Activan las cámaras todos para cerrar casi sesión. Vamos a ver. Ahorita no se le escucha o por lo menos yo no le escucho claro el mensaje. Vamos. Vamos a activar. Gracias.